Yo sé bien con qué pasó tanto tiempo Si quizás se vuelva a ver me estremezco Yo sé bien con qué pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mí me dolían Hoy creeré si es con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer en tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Y eres mi pasión Y te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Y eres mi pasión Y te quiero mi amor Quiereme y bésame Álmame otra vez Y mí mame y quiéreme Bésame otra vez Ay, quiere y bésame Álmame otra vez Ay, mí mame y quiéreme Bésame otra vez Estoy llorando No te veo, hijo Oye, oye, Brandolí Sigue brando, sigue brando Sentimiento Viva la guitarra Oye, Brandolí Oye, Brandolí Oye, Brandolí Música Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor, qué cosa más bella Tu primer amor, tu historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Cómo olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar en mi reina linda Por Dios créeme, no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar en mis sentimientos Solo es saber que estás tan cerca de mí Quiero brindarte mi amor, vuélveme a amar Como dice todo el mundo Que no te voy a querer que no te voy a hablar ¿Por qué? Por Dios me, tú eres mi amor, vuélveme a amar Pero quiere mi bésame Y mi mamá y quiéreme Ay, quiere mi bésame Mi mamá y quiéreme Muchísimas gracias